Sí, bueno, el día jueves tenemos programado a las 20 horas la inauguración de nuestro techo. Tan anhelado, tantos años hemos hablado de ello y bueno, gracias a Dios el jueves culmina esa etapa de sueños. Bien, ¿el jueves a qué hora? A las 20 horas. Bien, profe, sabemos que estamos de cara a finalizar un año y quiero que nos comente también, nos haga un breve balance de año de lo que ha sido trabajar también y estar al frente de este club. Bueno, mirá, siempre, por general, todos los años hacíamos un balance donde encontramos un montón de cosas, más que nada deportivas, siempre han sido logros deportivos y este año la comisión decidió ponerle todo el empeño en lograr este techo porque siempre lo dejábamos para otra etapa y así. Bueno, fueron ocho años de sueños para lograr esto, ¿no? Así que deportivamente, bueno, el club siempre salió a competir afuera, estuvimos jugando en Tarija, en Chile, en Antofagasta, en Santa Cruz, bueno, acá en el campeonato de Yacuiba lo jugamos todo el año. Acá local se hizo un campeonato donde estamos en las finales también, definimos la final y bueno, deportivamente siempre el club estuvo dando sus logros y bueno, lo más importante de todo es la contención, ¿no? Nosotros hemos hecho todos estos años una contención con este lugar y bueno, ahora ojalá que este techo haga que realmente nos contenga mucho más, ¿no? Bien, profe, para el próximo año 2019 en la parte de edilicia, ¿qué es lo que se espera ampliar o qué trabajos se van a realizar próximamente después de esta inauguración? ¿Si van a haber más? Sí, bueno, la comisión, justo hay un cambio de comisión y bueno, la nueva comisión está hablando de programar la construcción de la tribuna y también se quiere hacer los baños. Bueno, no sé qué ir a hacer primero, pero sí, vamos a seguir trabajando. En la parte de atrás nos queda hacer un playón deportivo donde queremos poner una canchita de fútbol y unos aros de básquet también como para ampliar un poco la cantidad para trabajar con los chicos en deporte, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que creemos que esto sigue, esto va a seguir y el club va a seguir creciendo. Cuando estemos, necesitamos que venga gente que se sume, hay chicos también que han sido jugadores de nuestro club y que ya se están sumando a integrar la comisión, la nueva comisión y bueno, es así, ¿no? Creo que se trata de eso, que todos participen y que tengan un objetivo en la vida, no solo particular, sino social. Bien, profe, sabemos que ya se ha finalizado el año, pero el próximo año se espera también el recibimiento, el acompañamiento de los padres y los chicos que quieran integrar este club. ¿A partir de cuándo empiezan a abrir las puertas nuevamente el club para poder inscribirse o poder tener mayor información? Bueno, ahora en la inauguración es el cierre también del año, en la inauguración va a ser el cierre de año donde van a jugar equipos del club, de los pre-mini, mini, hasta sub-13. Después se va a jugar en las otras categorías antes de terminar el año. Y ahí pasamos a un receso hasta marzo, donde empiezan las clases de los colegios, de las escuelas. Y ahí empieza de nuevo la clase de básquet, ¿no? En el verano calculamos que vamos a hacer una especie así de colonia de vacaciones, una cosa que estén los chicos acá en el verano. Así que, bueno, eso ya vamos a avisar por la página del Face y del club. Así que, pero bueno, sí, sí. Y bueno, el año que viene ojalá que sea mejor que este, con muchos más logros. Y bueno, quiero mandar un saludo a todos los chicos y a los padres que se acerquen. Y que, bueno, que el club sigue siendo lo mismo, ahora con techo. Nada más.